Al hombre que suelta los dólares, señor, al empresario del día de hoy, organizador del evento y cumpleañero al mismo tiempo, Rubén de León. Nos vamos, señores, en el torrente de Zocabón de la Cruz. Y ese torrente de Zocabón de la Cruz, compadre, llegó la hora de pagarle y ganarle los piones al amigo Rubén de León. Y la casa. El pueblo, en la soledad de Sonar, corresponde a la salida en esta bella ocasión a otro de los grandes que forma parte del equipo de las Estrellas de la Décima en Panamá. Queda con ustedes el enviado de la soledad, Germán Rodríguez. ¡Qué bien, qué bien! ¡Échale, échale! Estás viendo Perraco TV. Si no me escuchas, no me ves. Estás viendo Perraco TV. Si no me escuchas, no me ves. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Alexis Huerta! ¡Ay, morena! ¡Dame un consuelo, guitarra! ¡Que me voy pa' la montaña! ¡Dame un consuelo, mi vida! ¡Porque yo me estoy muriendo! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo llamo con disciplina, Rubén. Yo llamo con disciplina, en esta improvisación, todo el que te debo el peón, que venga acá a la tarima. Y ustedes no se imaginan, en un verso improvisado, yo que estoy bien preparado, y sin nada de perjuicio, tal cual como dice el dicho, peón ganado, peón pagado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Que toca al alcalde! ¡Oh! ¡La guitarra! ¡Uno primero, el otro y después! ¡Dano, quédate allá! ¡Quédate allá! ¡Quédate allá! ¡Vamos! ¡Vienes! ¡Andes Dima Conté! ¡Llevo una licencia sin estrenar! ¡Ay, morena! ¡Oígala! 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 ¡Oígala, morena bella! ¡Oígala, samita bella! ¡Yo me voy, me voy mañana! ¡A tu mamá se lo dije! ¡A tu papá no me atrevo! ¡No pierdas cuidado la hija! ¡Me la llevo, me la llevo! ¡Esta es la noche serena! ¡Esta es la noche serena! ¡Hago una improvisación! ¡Si todo el que gana peón! ¡La fiesta le sale buena! ¡En esta rima que suena! ¡Un sello de garantía! ¡Qué fiesta buena y bravía! ¡Te hago una improvisación! ¡Rubén, te he ganado el peón! ¡Pa vaya a la fiesta mía! ¡Yo vine a ganarle el peón! ¡Que vaya a la fiesta mía! ¡Oye ya, muchachos! ¡Las cincuenta! ¡Nin papa! ¡Se hace, muchachos! ¡Oye ya, comoró! ¡Oye! ¡Oye! ¡O amanezco en el turicentro, Doña Julia, o en la alcaldía hoy! ¡Sí! ¡Oye, primo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 morena! ¡Oye, Rubén de León! ¡Oye, Rubén de León! ¡De Tole con alegría! ¡Oye, Lacho Santa María! ¡Él vino a ganarte el peón! ¡Ramoncito Androbalón! ¡Es un peón extraordinario que siempre paga el salario! ¡Soy de este cantor y poeta! ¡Gracia Giovanni Mendieta! ¡Que pagó mis honorarios! ¡A la mano! 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 ¡ La mujer bonita, yo me voy mañana, por la mañanita, la mujer bonita y no me ha dicho nada, ya hubo, ay mi vida ya hubo. De la pita, ya llegaron, de la pita ya llegaron, subieron a la tarima, digo a través de mi rima, que el dinero lo entregaron. Yo sé que se apersonaron, permítenme que desglose, todo el mundo lo conoce, ya no se los manifiesta, así se hace una fiesta, para que el público goce. Ay, morena, dame un consuelo guitarra, que me voy pa' la montaña, dame un consuelo mi vida, porque yo me estoy muriendo. Música Suena la guitarra, suena, suena la guitarra, suena, y yo como trovador, hoy le canto a este señor, en honor, digo que no, y vino y también pagó, Carlos Vázquez el profesor. Música Ajo, chaguitarra, ajo, 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 chaguitarra, chaguitarra, uno primero, el otro, después, ay mamá, Dios mío, estoy jumao ya, Antonio, estoy jumao. Hombre de la fiesta ya en Mariato, voy a ganarme ese pioncito en seis. Música Ay, 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 ay mamá, Dios mío. Chama, se perdieron los papeles. Música Carlos Vázquez el profesor, con el dinero ha llegado, y en la tarima entregado, lo hizo con mucho honor. Música De darle vida al folclor, que bonito está este día, se escucha la algarabía, mientras lleno de renombre, y de chiriquí vino un hombre, es don Lacho, en Santa María. Música Oiga la morena bella, mi vida se juega con ella, guitarra de mis amores, oiga, 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 oiga y morena. La gente no se detiene Y han llegado por sorpresa Y del higo de la mesa Vino Nicolás Jiménez Y esta rima me entretiene Porque de verdad la gozo Y no es que sea orgulloso Y vino a traer los reales Mi amigo Plinio González De la tierra de los pozos Yo quiero que mi padrino Antes que el torrente siga Solamente que me diga Si es que es verdad que no vino Soy el hijo de Gavino El que canta la poesía Y preguntarle quería Si no trajo mi dinero Y si no el lunes lo espero Tempranito en la alcaldía Ajá Échale Producciones Parita Vámonos Y Andián De Geira Verraco Te ve Échale Estarra Alexis Huerta El amigo Barba De Geira Ay, morena, dame un consuelo, guitarra, que me voy pa' la montaña Dame un consuelo, mi vida, porque yo me estoy muriendo Ya vino Alexis Barría Ya vino Alexis Barría Todo el mundo lo observó Siendo la ti te entregó Por si ustedes no sabían Y no son mentiras mías No me da calor ni frío Con la tempestad de un río Quiero que todo devine Y el doctor Benavide Ese es el padrino mío ¡Ajo, ajo, ajo! Ya está raro, uno primero, el otro después ¡Ay, mamá, Dios mío! ¡Toy fumado de nuevo! ¡Ay, me quedé! 18 de enero Voy pa' la fiesta suya, el hijo ¡Ajo! ¡Ay, ay, 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 ajo! ¡Ay, a Mayance y yo la veo preocupada, a ella! No se preocupe, si hace falta plata Hable con el alcalde que ya está pa' cobrar Antonio Cano La profesora ¡Ajo, ajo, ajo! Gente que sí rinde, que restrojo ¡Ay, Carlos Vázquez! ¡Ay, ay, 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 morena! ¡Ay, galasambita bella! Yo me voy, me voy mañana A su mamá se lo dije A su papá no me atrevo No pierda cuidado la hija Me la llevo, me la llevo Yo soy un cantor certero Yo soy un cantor certero Que siempre canto con fe Pido un aplauso De pie Pa' Rubén el cumpleañero Amigos, precios, ¿y qué quiero? Se escucha la algarabía Ya la gente lo decía ¿Sabes qué? Yo soy ligero Y el 17 de enero Te espero en la fiesta mía De Guavino, de Tolé De Guavino, de Tolé Hoy llegó una comitiva De allá, de mi tierra altiva Y a la distancia se ve Gente que gana con fe Allí hay dama y hay varón Eso es una bendición Quiero que atención le siembre Pa'l 21 de septiembre Hoy te están ganando el peón Hombre, la gente de Guavino La gente del 21 de septiembre ¿Cómo no? Gente buena, gente buena Ajá, te diste cuenta, compadre Qué bien, qué bien, probadores Le encantaron al cumpleañero Al organizador del evento del día de hoy Ganando y pagando peones Rubén de León Alexis Huerta, tenés barba Tenés barba y Alexis Huerta Amén, muchachos Que no hay tiempo para mucho Amén, jajaja ¿Qué dice, qué dice La gente del Uberrimo Valle De Tonosín, carajo Amén Ok, ok, señores Bien, exacto Yo quiero un aplauso fuerte